Habría que por ahí darle un espacio de tiempo para que la gente adquiera ese chaleco con el número de patente, ¿no? Bueno, tienen dos días. Por eso. Y van a ser feriados. Es complicado el tema, por eso Fernando Rentería fue a dialogar con los motociclistas y también justamente con aquellos o que venden los chalecos o que los imprimen porque es necesaria la impresión de la patente detrás. Y ellos también van a tener que tener un tiempo. Hay que adecuarse, aparentemente la ley está hecha y no hay trampa. Y finalmente volvieron los chalecos. Hace aproximadamente tres años la iniciativa había sido impulsada desde la provincia, fracasó a pesar del intento de implementarla. Hace horas nada más el gobierno anunció que va a ser obligatorio a partir de este momento, veremos cómo se implementa en la ciudad el uso de chaleco con la patente impresa para los acompañantes de cada uno de los motovehículos como se los menciona habitualmente. Está bien, está mal. Bueno, en principio vamos a averiguar hoy por hoy cuál es el costo de un chaleco y el costo de la impresión que deberá afrontar por supuesto cada dueño de una motocicleta. Y es un chaleco naranja, ¿cómo lo ves? Mostrármelo. En naranja o amarillo, tenemos talla XL, 2XL con la franja reglamentaria y bueno, es simple, es muy liviano, es una tela de poliéster, con un velcro para ajustarlo, es muy cómodo. ¿Vienen en esos dos colores? Estos dos colores únicamente, sí. ¿Sabés si piden uno en especial o en lo mismo? No, vos sabés que no me informaron todavía, pero bueno, compran de los dos, ¿viste? Antiguamente cuando ya se viste que se estaba por homologar, que no se homologó, vendíamos de los dos colores, ¿viste? Después se había quedado sin... no, habíamos quedado sin saber más nada de esa ley, ¿viste? Y anoche escuché... Sí, anoche escuché y me quedé medio sorprendido porque no sabía que seguía todo esto. ¿Se pueden estampar sobre o hay que ponerle algún...? En la espalda le tienen que poner el número de la patente. Claro. ¿Con, digamos, con otra tela o sobre esta misma tela? Sobre esta misma tela se le pone, sí, sí, sí. ¿Y qué precios? Y están alrededor de 64 pesos estos, precio final con IVA al público. ¿64? Sí, exactamente. Bien, o sea que ya es importante saber que han tenido consultas de... Muy bien salido de esta... Sí, 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 sí. La gente está bastante enojada igual. No quiere saber nada. ¿Cuánto sale la impresión de un chaleco? Y una impresión, viste que hoy los precios están muy locos, pero yo te diría que promedio 80 pesos, entre 70 y 80 pesos. Más o menos, ¿las dimensiones son parecidas a la anterior que ustedes tienen? Sí, sí, son iguales. Sí, sí, si los traen el chaleco, nosotros le aplicamos la impresión y ya llevan el chaleco listo. ¿En el momento eso o hay que esperar un... Eh... depende en qué momento. O si lo traen a la mañana lo pueden venir a buscar a la tarde. Bueno, todavía no han tenido ninguna consulta, esto es muy nuevito. No porque, ya te digo, hoy salió en el diario, así que fue una resolución de anoche, ya van a aparecer, sí, sí, seguramente. No sé, la letra sobre... Sí, 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 no tiene nada raro. Lo que pasa es que no es un trabajo, digamos, tampoco es caro, 80 pesos no es plata, pero lo que sucede es como que son todos distintos. No es que nosotros hacemos una matriz y imprimimos una tanda todos iguales, ¿viste? Como uno hay que hacer un trabajo particular. Exactamente. Bueno, 80 pesos por medio. Sí, sí, yo creo que van a dar ahí, sí. Y ahora el turno de preguntar a los protagonistas, aquellos que andan en moto, ¿qué les parece? ¿Es importante? ¿Es oportuno? ¿Tiene que ver con la seguridad? ¿Es un costo? Bueno, ellos opinaban de esta manera. Sí, es bueno y es malo a la vez, porque, qué sé yo, es bueno por seguridad propia de uno, más allá de usar el casco y todas las medidas de seguridad en la moto, pero los que son cadetes van a tener un cierto perjuicio en la obligación y, bueno, también va a servir para recaudar, ¿no? Como una simple excusa para recaudar también. No hacen una variante, no. Un chaleco se lo puede poner cualquiera, un número lo pueden fabricar cualquiera. ¿Puede truchar el número del chaleco con el de la patente? El chaleco con el de la patente. Si es por el tema de seguridad, creo que es en auto, caminando, en moto. Hay muchas variantes. Creo que hay otra cosa más importante que esto. Es educación, primero y principal, valores. Para mí no es malo. Todo lo que sea, o sea, seguridad no es malo. ¿Todo lo que sume? Claro. Pienso que está todo bien, va. Hay que ahora tener en cuenta un gasto más. ¿Chaleco? ¿La impresión? No, pero sí, eso no es gasto. Eso vale muy poquitito. Es una incomodidad a veces para ponérselo, sacárselo, ir a algún lado. Sí, de acuerdo, sí. Sí, estoy de acuerdo porque es, pero es un gasto también extra que uno tiene que hacer. ¿Chaleco, la impresión? Claro. Y aparte todo el reglamento que uno tiene que tener en la moto, todas las cosas, la documentación, que cuesta, cuesta mucho. Muchas cosas. Sí. ¿Usted habitualmente usa para trabajar? Para trabajar. Y a veces ni la uso para economizar. Bueno, ahora con chaleco. Ahora con chaleco. ¿Cuál es la ventaja de esto para combatir la inseguridad? Sí, por el tema de la inseguridad, por los motochordos. Me parece que habría tomado otras medidas, no sé. ¿Algo un poco más profundo? Sí, supongo que sí. Sí, no creo que sea la solución. La mayoría de los motociclistas tiene bronca, no está de acuerdo con esta norma, inclusive se están autoconvocando para manifestarse el próximo lunes al mediodía frente a la municipalidad, una forma de hacer escuchar su voz y de rechazar esta normativa que no proviene de la municipalidad, sino de la provincia de Buenos Aires y hay una obligatoriedad por parte de las autoridades municipales de aplicarla. Gracias.